Tengo muchas razones para quedarme aquí Están las olas y la niña más linda Aquí hay tranquilidad y mucha libertad Tú vives en la montaña y yo en el mar Por algo serás Todo tiene su razón Ya lo verás Ya lo verás, solo vive Libre, libre, libre corazón Libre, libre, libre corazón 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 Libre, libre corazón